10 de la mañana con 2 minutos, continuamos con otro tema porque este es sábado, o sea mañana 23 de septiembre comienza oficialmente la primavera y una de las preocupaciones de los chilenos son las alergias que surgen al llegar esta estación del año. ¿Cómo prevenir las alergias primaverales? Vamos a conversar de inmediato con un interesante entrevistado que nos va a profundizar en este tema, el doctor Alexis Calergis, inmunólogo y director del Instituto Milenio en Inmunología e Inmunoterapia. ¿Cómo está Alexis? Gusto saludarlo. Buenos días, bravo, gusto saludarlo a usted y saludar a la audiencia que nos escucha también. Bueno, lo primero es ¿qué le pasa al cuerpo en la primavera? ¿Por qué son tan comunes estas alergias? A ver si desde el punto de vista científico usted nos puede explicar qué es lo que sucede. Bueno, efectivamente, durante la pandemia aprendimos mucho sobre inmunidad y vimos que la inmunidad puede ser muy, muy favorable, muy importante, por ejemplo, en el momento de defendernos contra las infecciones virales. Vimos que justamente una respuesta inmune saludable nos permite defendernos del coronavirus y justamente la inmunidad generada por las vacunas permitió, contribuyó a controlar la pandemia causada por este virus. Pero sin embargo, Davor, también existe la posibilidad de respuesta inmune nociva, excesiva, como por ejemplo el caso de la enfermedad autoinmune. Hay varias enfermedades autoinmunes como lupus, esterosis múltiple, artritis reumatoide. Y dentro del grupo también de respuestas inflamatorias no deseadas o respuestas inmunes no deseadas están las alergias, que son respuestas excesivas de nuestro sistema inmunológico hacia sustancias que son inofensivas, inocuas, como por ejemplo el polen de las flores, algunos alimentos del polvo, y también algunos alimentos pueden generar alergias a las personas y esas respuestas inmunológicas pueden causar problemas, alterar la normal función de algunos tejidos como la vía respiratoria, la vía gastrointestinal. Doctor, ¿se sabe por qué hay personas que son mucho más sensibles, más susceptibles frente a las alergias y otras que nunca en su vida tienen alergia? Hay otras que además nunca han tenido y se les declara la alergia en algún momento. ¿Hay claves ya descubiertas en torno a eso? Buenos días, Carla. Muy buena pregunta. Hay elementos genéticos y también elementos ambientales que contribuyen a que las personas desarrollen alergias. Lo que podemos decir es que así como durante las últimas décadas hemos visto un descenso en general de las enfermedades infecciosas con este gran y terrible paréntesis que fue la pandemia de COVID-19, así como hemos visto ese decaimiento, disminución de enfermedades infecciosas, por el contrario hemos visto que ha habido un aumento en la incidencia, la frecuencia de enfermedades inflamatorias entre las que se incluye la alergia. No está muy claro por qué existe una teoría que se llama la teoría de la higiene y es que el exceso de higiene impide que nuestro sistema inmune se entrene adecuadamente con sustancias que están presentes en nuestro entorno, en el medio ambiente, y que son necesarias para el debido entrenamiento y funcionamiento del sistema inmune. No estoy diciendo que la higiene no sea buena, sabemos y aprendimos con la pandemia que es muy importante la higiene, pero frente a sustancias que son peligrosas como los virus. Pero algunas sustancias que están en nuestro entorno, en particular en al aire libre, en lugares más rurales, pueden ser necesarias para el entrenamiento adecuado del sistema inmune, y una vida que está demasiado concentrada, en espacios limpios, separados del medio ambiente natural, puede quizás impedir un entrenamiento adecuado de nuestro sistema inmunológico. Doctor, esto que usted está diciendo, porque aquí usted se refería a la pandemia y estuvimos todos muy encerrados y nos cuidamos mucho, ¿podría redundar en que también las alergias fueran más fuertes, más duraderas, más persistentes, como ha sido con las enfermedades respiratorias? Me ha tocado conversar con médicos este último tiempo que me dicen cuadros que antes duraban un mes, hoy día tengo gente con muchos meses, o virus que se han hecho más resistentes, o que parecieran como tender a irse menos rápido. ¿Las alergias podrían tener un proceso similar esta temporada, que es la primera sin medidas de restricción sanitaria? Es un muy buen punto que usted hace, Carla. Efectivamente, la respuesta a esa pregunta requiere investigación científica. Por una parte, la exposición a virus respiratorio, en particular el coronavirus, aumenta la hiperreactividad respiratoria. Entonces, es posible que haya, como secuela de haber sufrido COVID, una mayor reactividad inflamatoria en las vidas respiratorias. Pero, por otra parte, está el factor también de que el tiempo que estuvimos confinados, ocupando mascarilla, disminuyó la exposición a estos componentes del entorno que permanentemente están entrenando nuestro sistema inmune. Así que es posible que sea una mezcla de estos dos factores. Lo cierto es que la investigación científica y médica en el área de la alergia es una prioridad por la alta incidencia que están teniendo, y como usted dice, la duración de los cuadros alérgicos de muchas personas que sufren estas enfermedades y que pueden, en algunos casos, incluso, llegar a ser incapacitantes. Doctor, ¿y en ese mismo punto se puede hacer algún vínculo entre las alergias de primavera que están siendo cada vez más fuertes y el cambio climático del hecho de que tengamos el fenómeno del niño, que llueva más, que haya un montón de elementos meteorológicos que, de alguna manera, se juntan también con el desarrollo de la ciencia y que hagan que la humanidad, o Chile en particular, o Santiago, sea más propenso a estas primaveras alérgicas? Excelente punto, Dabra. Efectivamente, como mencioné hace unos minutos atrás, los factores que condicionan el desarrollo de la alergia son la predisposición genética a las personas a desarrollar cuadros de hipersensibilidad o respuesta inmune excesiva, y por otra parte, la exposición a elementos que están en nuestro entorno. En particular, el caso, por ejemplo, del polen de las flores, es un ejemplo que va a la línea de lo que usted menciona, donde la presencia de esta sustancia, el polen, que es una sustancia inocua, puede aumentar la respuesta inmune, en particular anticuerpos que reconocen al polen, y eso genera inflamación en las vías respiratorias con una serie de síntomas bastante incómodos, y en algunos casos incluso pueden llegar a situaciones de obstrucción respiratoria, asma bronquial, etc. Entonces, lo importante es que las personas sepan cuál es la causa de la alergia que sufren, y, idealmente, poder evitar exponerse a ese elemento. Una recomendación adicional, por supuesto, es tener una vida, ojalá, que promueva un sistema inmune sano, una actividad física permanente, una alimentación sana, ojalá con alimentos de origen, digamos, frescos, y, en tercer lugar, disminuye el estrés. El estrés es un elemento que potencia un desequilibrio inmunológico, y se manifiesta incluso que las personas que tienen alergia sufran cuadros más graves cuando están con una situación de estrés. Chuta, ya, esto último yo no lo había escuchado, encuentro que es bien inmanejable para mucha gente el poder bajar las cuotas de estrés. No sé si hay otras herramientas, doctor, desde el punto de vista más químico, usted que además ha caracterizado por buscar siempre avances científicos, yo entiendo que la inmunoterapia hoy día es una alternativa. No sé ni qué tan extendida está, ni si sirve para todas las alergias, o es para casos muy particulares, y qué le queda a los casos más masivos, más típicos de alergia, si es que pueden optar una inmunoterapia. Bueno, antes de responderles a esa parte, Carla, yo creo que el estrés es algo que tenemos que reconocer, está ahí, estamos todos y todas todo el tiempo subjetivos a situaciones. Para eso nos falta una vacuna, doctor, para el estrés. Claro, una vacuna para el estrés, ese es un plan excelente, me ha dado una idea espectacular, Carla, si no me ha empezado a trabajar en eso de hoy día a mí. Tengo fe. Pero en relación a su pregunta de los tratamientos, hoy día los tratamientos para la alergia son, uno podría definirlos en específico, tratamientos con antihistamínicos, o también incluso en algunos casos corticoides, son tratamientos que bajan la inflamación de manera inespecífica. Y eso, si bien tienen un efecto favorable a las personas que los toman, no resuelve realmente el problema, porque la alergia, como dije hace un momento atrás, es una respuesta inmune específica contra una sustancia inocua. Entonces lo ideal, y usted ahí tocó el punto clave, lo ideal es poder contar con inmunoterapias que sean específicas para generar un equilibrio inmunológico que impida que el sistema inmune responda de manera exagerada contra estas sustancias inocuas, como por ejemplo el polen, algunos componentes de los alimentos, etc. Entonces, esa es una línea de investigación muy activa que está ocurriendo no solamente en varios países, sino también en Chile, y científicos que están trabajando en poder desarrollar terapias que sean específicas, inmunoterapias específicas para tratar de equilibrar o volver a poner en orden la respuesta inmune y evitar estas respuestas excesivas contra sustancias inocuas que son las que causan las alergias. Doctor, pero para entender bien, ¿no hay ningún tipo de vacuna contra las alergias de primavera? ¿No existe o se está estudiando o existe algo que uno pueda tener como de manera preventiva? Hay una serie de estrategias que están todavía en estudio de uso masivo. No podríamos hablar de una vacuna. Hoy día, los tratamientos recomendados de los que se aplican son principalmente tratamientos con antihistamínico y corticoides. Son principalmente los que se aplican. Hay trabajos bastante pioneros en la línea de generar tolerancia a ciertos antígenos que han tenido cierto nivel de éxito. Lo importante es que las personas que quieran buscar un tratamiento lo hagan con la atención con la conducción de un especialista, ¿verdad? Un médico, un monólogo que pueda darle las recomendaciones de cómo abordar su problema de alergia porque cada persona, como hablábamos con Carla, es distinta. Es decir, no todos tenemos el mismo tipo de alergia. Nuestro sistema inmune, cada persona se distingue de la otra persona porque los sistemas inmunes son distintos. Entonces, hay que solicitar la atención médica para poder recibir tratamientos ya sean generales como el caso de los antihistamínicos y corticoides y también terapias más especiales. Doctor Alexis Calergis, muchas gracias por esta entrevista que nos ayuda a entender qué es lo que pasa. Algunos ya empezaron en medio de septiembre y otros les parte en el mes de octubre, pero gracias por ayudarnos a entender esto científicamente. Gracias, doctor. Que tenga un buen día. Fuerza de cuidarse y un gusto saludar a los candidatos. Que estén muy bien. Gracias, que estén bien. Como siempre, muy gentil.